En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto, se le acercó un leproso. Se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole, Sí quiero. Queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.